Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Ese maldito teléfono nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Mientras no se ve un dibujante, nunca lo podré olvidar Con esas hermosas tardes, tu no me ponía a estudiar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Siendo 12-24, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tu no me ponía a estudiar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Siendo 12-24, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tu no me ponía a estudiar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias, Berta En mi casa una gatita, cuatro gatitos de varios Les nacieron unos pitos, uno solo de color En mi casa la gatita, ya no llora de dolor Una niña muy cabiesa, los gatitos se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita anda de amores, otra vez con su galán A los gatitos perdidos, ellos no lo repondrán El gato dice a la gata, la mariza con amor Hacemos de bodega, usaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, miau, la gatita ya no llora Miau, 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 la gatita ya no llora 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 Miau, 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 la gatita ya no llora La gatita anda de amores, otra vez confundala A los gatitos perdidos, el gato lo repondrá El gato dice a la gata, la caricia es un amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita anda de amores, otra vez confundala A los gatitos perdidos, el gato lo repondrá El gato dice a la gata, la caricia es un amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, miau, la gatita ya no llora ис Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de que, como estoy bailando Tiene miedo por la de que, como estoy bailando Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de que, como estoy bailando Tiene miedo por la de que, como estoy bailando Sigue la cumbia papá, sigue la pura sabrosura Con las guitarras más chingonas de la sierra Tus amigos y amantes de la sierra Esto que dice así Un domingo que a los campos fui Hoy cantaron cardenal Con tu canto yo me estremecí Aunque alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui Hoy cantaron cardenal Con tu canto yo me estremecí Aunque alegre cantaba ese animal Qué bonito canta Un domingo que a los campos Qué bonito canta Un domingo que a los campos Un domingo que a los campos Un domingo que a los campos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Amigo voy a enseñarles un truco muy famoso, lo paga toda la gente grande, el truco de mi hijito. Y luego de esta carta que es un truco muy popular, lo paga toda la gente y se los voy a enseñar, 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 se los voy a enseñar. Agarra las dos gorras, agarra el mecanito, agarra el anillito y le metes el dedito. Agarra las dos gorras, agarra el mecanito, agarra el anillito y le metes el dedito. El tacatacataca... Da, 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 da El juego de tacata que es un juego muy popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar El juego de tacata que es un juego muy popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar 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 Agarra las dos dos Agarra el mecanito Agarra el anito Y le metes el dedito Agarra el adorno Agarra el mecanito Agarra el anito Y le metes el dedito El tacataca El tacataca El tacataca Agarra el mecanito 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 Se pinta solito Para la copia El mambo también Todas las muchachas que se inspiran al verlo Todas el gorotas bailan con él Una por una la baila muñeco Todas tus a la baila muñeco Te pón triste Pero de cuando 1,90 Te pones triste cuándo no lo ven Música Dónde estará el mecanito Dónde se habrá metido Hace un mes que no baila Dónde se habrá escondido Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Ese muñeco se pinta su alito Para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas se tiran al verlo Todas se agorotan al bailar con él Una por una la baila el muñeco Todas las muchachas la baila el muñeco Como me dices bailando con él Se pone triste cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá escondido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco 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 Oye las trompetas Yo sé que lo gozas Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los tambores Yo sé que lo gozas Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosa Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosa Con una linda muchachos Se va a bailar guarachos Con una linda muchachos Se va a bailar guarachos Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo gozas Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los tambores Yo sé que lo gozas Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosa Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosa Con una linda muchachos Se va a bailar guarachos Con una linda muchachos Se va a bailar guarachos Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo gozas Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los tambores Yo sé que lo gozas Dice Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo gozas Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo gozas Guarachera linda Guarachera hermosa Guarachera hermosa Ya me cansé de buscarte Y de preguntar por ti Ese maldito teléfono Nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto Alguien me contesta a ti Aquí Berta ya no vive Ya no me gustes, chelita Mientras no se me indico a ti Nunca lo podré olvidar Con esas hermosas tardes Tuve que ponerse guiar Ahora solo te recuerdo Luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta Nunca las podré olvidar Siempre que por ti pregunto Alguien me contesta a ti Aquí Berta ya no vive Ya no molestes, chelita Siempre que por ti pregunto Alguien me contesta a ti Aquí Berta ya no vive Ya no me gustes, chelita Siento 12, 24 Nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes Tuve que ponerse guiar Ahora solo te recuerdo Luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta Nunca las podré olvidar Derechos caricias, Berta Thick limbo, bluso en tu ти terrain Tut lodo No, ya nois Música Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me lo estés feliz Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me lo estés feliz Y nada más feliz que sigo así, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tú me ponías callar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias verdes, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias verdes, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias verdes Música Música En mi casa una gatita, cuatro gatitos rosarios Le nacieron unos pitos, uno solo de color En mi casa la gatita, ya no llora y de dolor Una niña muy cabiesa, los gatitos se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita anda de amores, otra vez con su galán A los gatitos perdidos, no lo repondrán El gato dice a la gata, la mariza con amor Juntaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló En mi casa una gatita, cuatro gatitos cayó Se nacieron unos pintos, uno solo de color En mi casa la gatita, cuatro gatitos cayó Una niña muy traviesa, un gatito se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita anda de amores, otra vez portugala A los gatitos perdidos, el gato lo repondrán El gato dice a la gata, la caricia es un amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita anda de amores, otra vez con su bala A los gatitos perdidos, el gato lo repondrán El gato dice a la gata, la caricia es un amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, miau, la gatita ya no llora 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 Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de que, como estoy perdilando Tiene miedo por la de que, como estoy perdilando Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de que, como estoy perdilando Tiene miedo por la de que, como estoy perdilando Sigue la cumbia, papá Sigue la pura sabrosura Con las guitarras más chingonas de la sierra Tus amigos diamantes de la sierra Esto que dice así Un domingo que a los campos fui Hoy cantaron cardenal Con tu canto yo me estremecí Aunque alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui Hoy cantaron cardenal Con tu canto yo me estremecí Aunque alegre cantaba ese animal Que bonito canta Un domingo que a los campos Con su modo de cantar Que bonito canta Un domingo que a los campos Con su modo de cantar Un domingo que a los campos se Missa Y tú ol diplomado ¿También en protesta como te Perfecto en el campo? Se ¡Suscríbete! 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 Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tú vives muy distante mi guía Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tú vives muy distante mi guía Te voy a preguntar a la distancia si merezco tu amor y tu cariño Ningún mejor, ningún problema, si hubiera tú conmigo voy yo contigo Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tú vives muy distante mi guía Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tú vives muy distante mi guía Voy a preguntar a la distancia si merezco tu amor y tu cariño Y te quiero encantar, ningún problema, si hubiera tú conmigo voy yo contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Es igual, la vida me enseñó a no ser tan perfecto Sin tu cualidad te ibas a encontrar, vas a llorar por eso Y hay otra en tu lugar y me acuerdo de ti, ni menos de tus besos Y por casualidad piensas en regresar, yo te doy un consejo No pienses que es igual, la vida me enseñó a no ser tan perfecto Sin tu cualidad te ibas a encontrar, vas a llorar por eso Y hay otra en tu lugar y me acuerdo de ti, ni menos de tus besos Y hay otra en tu lugar y me acuerdo de ti, ni menos de tus besos Y hay otra en tu lugar y me acuerdo de ti, ni menos de tus besos El juego de esta carta que es un juego muy popular, lo juega toda la gente y se los voy a enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Agarra las dos gorras, agarra el mecanito, agarra el anillito y le metes el dedito El tacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacat Digo, voy a enseñarles un juego que es muy famosa Lo juega toda la gente, no es dañe, no es dañe, no es dañe Juego de Zacata que es un juego muy popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar Digo, voy a enseñarles un juego que es muy famosa Lo juega toda la gente, no es dañe, no es dañe, no es dañe Juego de Zacata que es un juego muy popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar agarra el cuidado, agarra el baconito, agarra el anillo y le mete el dedito Agarra elanco, agarra el cervicalito, agarra el unición, agarra el icanito y le mete el dedito El saca-taca El saca-taca El saca-taca El saca-taca El saca-taca Daca-taca ¡Gracias! Y esta es la pura sabrosura Con las guitarras más chingonas de la sierra Somos diamantes de la sierra Siempre va a lo baile muy bien vestidito Zapatos oleados y bien peladito Toda la muchacha se tira mal verlo Toda se atorota al primer al muñeco Una por una la baila el muñeco Toda su sala baila el muñeco Con pelices bailando con él Se pone triste cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá venido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá escogido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y esta la furasauro es una compa Ese guñalbo se pinta solito para la copia y el mambo también Todas las muchachas que se inspiran al ver Todas en corotas nos bailan con él Una por una la baila el muñeco Todas juntas la baila el muñeco Se pone triste cuando no lo ven Se pone triste cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá escondido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Ese muñeco se pinta cualito para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas se tiran al verlo, todas se borotan al bailar con él Una por una la baila muñeco, todas todas la bailan muñeco Como dice bailando con él, se pone triste cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá escondido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!